¡Suscríbete al canal! 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 también, primera para el late pick four, ahí tienen nuestro ticket por 10 dólares, ticket económico para el late pick four, 10 dólares fija, dos líneas en esta quinta carrera, la potranca Lambeau Lady, la número dos y en la sexta, el número once la yegua Bean Indiscreet, el número once, son mis dos fijas para esta tarde en Maryland Jockey Club les voy a comentar de esta potranca, esta carrera es un baby special wave por 40 mil dólares potranca doceñeras, debutantes y perdedores, mil cien metros, pura velocidad, esta Lambeau Lady una hija de Twirling Candy que debuta con doce trabajos doce ejercicios, este entrenadora Brittany Russell debutando, tiene treinta y un por ciento efectividad en victorias, costó cien mil dólares en subasta, esta potranca Lambeau Lady bastante dinero, ella el treinta de agosto del aparato trabajó los cuatro fernos en cuarenta y siete uno, el mejor ejercicio de treinta y siete ejemplares que trabajaron en serie de esa distancia, el treinta y uno de octubre, un mes después, cuarenta y ocho segundos exactos, los cuatro fernos, el segundo mejor trabajo de veinticinco y su último apronte, el veintisiete de noviembre, cuatro fernos en cuarenta y siete segundos dos quintos de manera espectacular, el mejor de catorce, debuta lista, debuta puesta, repito, con doce trabajos, con doce ejercicios, treinta y tres, treinta y seis por ciento de efectividad para los esposos Russell, Sheldon Russell, el jinete, y Brittany Russell, su esposa, la entrenadora, yo creo que va a ser muy difícil que se la ganen, me estoy lanzando con esta debutante, me gusta mucho esta potranca Lambeau Lady, de fija y de línea, en la quinta de esta tarde en Laurel Park, vamos a la sexta carrera, que corre mi best best, también de esta tarde, se trata de la número once, been in this grid, la pupila de Captain Lynch con Laurel Lea Glazer, vamos a ver el video en la pantalla de Ipica TV, una yegua que, vean ahí el puesto de pista número dos, el círculo que nos refleja nuestro director, esa que larga por el puesto de partida número dos, ella sale ahí por dentro, en el cuarto lugar, véanla ahí como la señala nuestro director con un círculo, sale disparada en la punta Princess Pau, ese día, la número nueve, vean la que ella sale segunda con intención, ahí la baja un poquito, la aprieta, un poquito el nueve y la de, en esta Laurel Lea Glazer la deja tranquila, ese día ganó pero ultra galopando Princess Pau por más de once cuerpos, ella llegó cuarta, pero a medio cuerpo del segundo, en esa carrera un maiden por dieciséis mil, ahora la bajan a un maiden por diez mil dólares, un lote más fácil, parte por fuera, tiene velocidad, ella viene de correr en el tiro de la milla, ahora son doscientos metros menos, mil cuatrocientos metros, anda extraordinaria, trabajó cuatro fueron en cuarenta y nueve segundos y tres quintos el veintinueve de noviembre, muy bien, y vean ese rush que tiene ahí la yegua, viene segunda por dentro, se acerca bastante en la recta final a la que viene en punta, la número nueve, la yegua Princess Pau, pero ese día Princess Pau, bueno, ganó galopando, pero ella se acerca ahí bastante a unos cuatro cuerpos en la recta final, entrando en la recta, repito, esos doscientos metros para mí la van a favorecer muchísimo, veintisiete por ciento de efectividad para la Auralea Glaser y Catal Lynch cuando corren en junta, y tiene un segundo y un tercero en tres oportunidades que ha corrido en la pista de gol tripal, ahí se despegó, la yegua Princess Pau, ya no hay nada que hacer, ganó galopando muy fácilmente la número nueve, pero vean que la que llega a cuarta ahí, entre dos, esa que llega a cuarta entre dos, es Bin Indiscreet, y yo creo que en este mailing por diez mil dólares, esta yegua va a responder esta tarde, es un lote bastante discreto, esta es la que me gusta a mí, de fija y de línea, Bin Indiscreet, la número once en la sexta de esta tarde en Laurel Park, este es mi best best para la jornada hípica de hoy, vamos a la séptima carrera, que es la quinta del Rainbow Six, una prueba, un claiming por cinco mil dólares, una carrera pareja, vamos a abrir con el número siete, Charging Lion, Charging Lion, Charging Lion, Charging Lion, con Trevor McCarthy, la velocidad de la carrera, perdió a nariz, una para llorar en su última competencia, pienso que va a tratar de tomar desquite detrás de his Sipping on By, que es su gran enemigo, el número cuatro, pero esas tres libras de diferencia a favor de Charging Lion, lo favorece muchísimo, 121 libras, lo repite Trevor McCarthy, primera marca para mí, el cuatro por supuesto, he's Sipping on By, que es su gran enemigo, dos victorias de manera consecutiva, ha corrido dos veces este tiro de la milla, de dos, dos, en esta distancia, mucha oportunidad de seguir su racha de triunfos, y el seis Always Forgiven, él llegó cuarto en esa misma carrera detrás de estos dos ejemplares, pero después de la raya, bueno, se vio muy bien, me gustó el video, este caballo del bistrujillo, de pupilo del bistrujillo, con Roy Mechirinos, es mi tercera selección, él ha corrido ocho veces en este tiro de la milla, y tiene cuatro primeros, este caballo Always Forgiven, lo voy a incluir, siete, cuatro, seis para mí, en la séptima, vamos a la última de esta tarde, en Laurel Park, esta prueba es un mailing por veinticinco mil dólares, mil cien metros en tierra, caballo de tres y más años, debutante y perdedores, una carrera pareja, voy a abrir con el uno, Trust Your Instinct, con Clever McCarthy, el pupilo de Anthony Ferrier, no lo hizo mal, en un lote superior, un mailing especial way por cuarenta y cuatro mil dólares en su última carrera, lo bajan a este mailing por veinticinco mil, lo hice muchísimo en el papel, en carrera de velocidad, este trainer tiene veinticinco por ciento en más de trescientas cincuenta carreras Anthony Ferrier, primera marca, el número uno, el número ocho, Push to Star, con Horacio Caramanos, la velocidad de la carrera, dos segundos de manera consecutiva, en las dos presentaciones públicas que tiene, un ejemplar que reaparece, perdón, reapareció el pasado dos de noviembre, este trainer Damon Di Lodovico, en la segunda después de la reaparecida, tiene veinticinco por ciento de efectividad en victorias, muchos chances, y el otro que presenta a Damon Di Lodovico, el número seis, T-Rex, el conducido por Kevin Gómez, un ejemplar que debutó, llegó tercero a cabeza, venía volando en los metros finales, tremendo video, mucho chance, uno, ocho, seis para mí en la octava, vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ípica TV, ahí tienen el ticket para el Early Pick 5 por cincuenta y cuatro dólares, Lambo Lady, en la quinta el dos, como base, como fija para el Early Pick Five, vamos a ver el ticket del Rainbow Six por sesenta y cuatro dólares, dos líneas, en la quinta el dos, Lambo Lady, la potranca con Sheldon Russell, y en la sexta el once, Being Indiscreet, en mi Rainbow Six, ahí tienen el Late Pick 5 por cuarenta dólares, las mismas dos líneas, en la quinta el dos, en la sexta el once, y el Late Pick 4 por diez dólares, en la quinta el dos, y en la sexta el once. Amigos, gracias por habernos acompañado, o sea, parten de nuestra sintonía, ya comenzó la transmisión por aquí, por la pantalla de Ípica TV para hoy domingo, ya viene el show de pronósticos de Goldstream Park, y continuamos por aquí, por la pantalla de Ípica TV.